Cómo me duele, el saber que tú no estás Y cuando tú quieres, me vuelves a buscar Cómo me duele recordar, cuando te vi marchar Sigues quedando en mi memoria, aunque eres difícil de olvidar Cómo me duele recordar, cuando te vi marchar Sigues quedando en mi memoria, aunque eres difícil de olvidar Mírame, y dime que no me amas Bésame, hasta que amanezca el agua Mírame, y dime que no me amas Bésame, hasta que amanezca el agua Yo te soñé, tú me soñabas, todo es desnudo en la madrugada Si tú no estás me siento perdido, y ya no me queda nada Ahora me estás llorando, sé que me estás pensando Y oye, y me amas a la vez, un amor de contrabando Mírame, y dime que no me amas Bésame, bésame, hasta que amanezca el agua Cómo me duele recordar, cuando te vi marchar Sigues quedando en mi memoria, aunque eres difícil de olvidar Cómo me duele recordar, cuando te vi marchar Sigues quedando en mi memoria, aunque eres difícil de olvidar ¿Por qué te cuesta tanto y empezar de nuevo? Si tú no eres Julieta, y yo tampoco soy Romeo ¿Por qué te cuesta tanto y empezar de nuevo? Si tú no eres Julieta, y yo tampoco soy Romeo Sé que esto se acabó, que es la más grande tengo Y es mi corazón Cómo me duele recordar, cuando te vi marchar Sigues quedando en mi memoria, aunque eres difícil de olvidar Cómo me duele recordar, cuando te vi marchar Sigues quedando en mi memoria, aunque eres difícil de olvidar Desde esta calle, de Valencia a Sevilla Al mundo entero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.